El joven Giancarlo Martínez, quien reside en la parte alta de esta ciudad del Calla, fue herido de una apuñalada en un confuso incidente registrado la mañana de este miércoles en el sector Villaverde. De acuerdo a lo expresado por Martínez, una mujer solo identificada hasta el momento como la flaca, le propinó la estocada, porque supuestamente este se negó a darle 200 pesos. Entonces, una muchacha, ella me dijo que le regalara 100 pesos, yo tenía 200 pesos, entonces ella quería los 200 pesos, y cuando ella cogería que me lo metía atrás, me metí con un cuchillo y ahí está. ¿La cuñalaste de hoy? Sí. ¿Tú la conoces a joven? Ella vive ahí en Chiripo, así, con la caliza en la placa, con la tienda y mango ahí. NTN, Aris Mendil Antigua